Cambiamos de tema y es que las fuerzas de seguridad lograron hoy desmantelar un enorme narcolaboratorio en el departamento de Xuchitepeque, el cual se utilizaba para la elaboración de drogas sintéticas y metanfetaminas. Se ve usted, según las fuerzas de seguridad, este narcolaboratorio podría tener un costo de unos 50 millones de quetzales. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público localizaron un narcolaboratorio que, a decir del ministro de Gobernación, tiene el mayor número de toneles con precursores químicos decomisados hasta ahora. El narcolaboratorio se encontraba a la par de una iglesia evangélica en el sector rurales Zona 2, Cacerío La Montaña, camino a Ciudad Vieja, Mazatenango, en la finca Mediodía de San Francisco, Zapotitlán. El ministro da un listado de lo que se incautó. Aproximadamente 1.600 toneles con precursores químicos, 947 tambos plásticos con líquidos para procesamientos, 143 tarros con pasta para procesar droga, hay 20 costales de droga procesada que tenemos que definir exactamente qué es, puede ser metanfetamina, y por supuesto hay 11 cilindros de gas propano de 100 libras cada uno y 10 calderas. Esto estaba en un depósito, y lo que se puede deducir de acuerdo a lo que está planteando la fiscalía, es que estaba ahí para poder implementar un laboratorio en algún lugar. Entonces es históricamente el hallazgo más grande y el decomiso más grande que hay de químicos precursores en el país.